Una capacitación relacionada con evacuación en situaciones de emergencia. Hemos convocado a Bomberos de las Higueras. Con Bomberos de las Higueras tenemos un convenio mediante el cual realizamos no solo este tipo de capacitaciones, sino también algunos asesoramientos que nos hacen desde esa institución en relación a cargas de fuego, posibilidad de incendio, evacuaciones, etc. Así que, bueno, muy contento porque hemos podido coordinar una capacitación donde está todo el personal del jardín. Está muy amena la capacitación porque hay una idea vuelta muy interesante, lo cual para nosotros es importante. Es importante que todos los miembros, las personas que trabajan en el jardín, se saquen las dudas que tienen y de esa manera podamos, ante una eventualidad que esperemos que nunca pase, tener una reacción lo más adecuada posible. ¿Y este tipo de capacitaciones se han desarrollado en otras áreas también? Sí, sí. Hemos venido desarrollando distintos tipos de capacitaciones. En cuanto a las capacitaciones por emergencia, hemos hecho hace muy poquito. una en la zona, digamos, con la gente que va a trabajar durante el verano en la pileta de la universidad. También nos pareció muy interesante porque durante el verano, mientras todos tenemos vacaciones, la pileta de la universidad tiene una actividad plena, es una actividad completa. Así que, bueno, hemos convocado a todo el personal que trabaja, inclusive las personas que han sido contratadas especialmente para esta actividad, de modo tal de entregarle los elementos de protección que corresponde, hacer la inducción en relación a cómo deben usar esos elementos de protección personal. Hace una revisión, ya hace un tiempo atrás hicimos una revisión de todas las instalaciones y de la situación en general de la infraestructura de la pileta. Estamos en proceso de modificar algunos detalles que hemos encontrado y en relación a la capacitación, fue realmente muy bien, todo el personal estuvo presente y nos parece que está muy bueno porque, como decimos recién en la charla con los integrantes del jardín, lo importante es que al estar capacitados podemos ganar tiempo y si ganamos el tiempo y optimizamos el tiempo de respuesta ante la emergencia, podemos llegar inclusive hasta salvar alguna vida. Gracias.